¿Qué podría implicar para Leo Messi, que sabemos que en su mente está la posibilidad de salir del FC Barcelona y pensar en que este podría ser su último clásico? Todo pinta que no va a ser así. La verdad es que los acontecimientos en torno a Messi dan vuelcos inesperados y hace seis meses se iba a ir porque se iba y resulta que no se fue, pero 99% que se iba terminando el año y luego pasó a ser un 50-50 y ahora parece que es un 99% de posibilidades de que se quede. Se descarta casi la posibilidad de salida, pero ojo, claro, si el Barça con todas las ilusiones que empieza a generar pierde este partido y lo pierde de manera contundente y luego pierde la final de Copa del Rey, seguro que va a haber un ambiente muy distinto al de armonía y al de optimismo que hay alrededor de la renovación de Messi. Entonces, sin que este partido marque directamente si Messi se va o se queda, sí que puede ser uno de los puntos que en un peor escenario podría desatar otra vez el debate y sobre todo la necesidad de Lionel Messi de que se acuerde por qué se quería ir. ¿Cuál era la sensación de frustración que lo ha orillado en varios momentos a decir basta? Y esos partidos han sido esta clase de encuentros contra el Real Madrid, partidos de Champions contra rivales de una entidad a la que el Barcelona ya no puede aspirar. Así que es una nueva prueba para el Barcelona y para Messi en contra del Real Madrid, más allá de lo que digan las estadísticas, más allá de la casualidad de que justo ha sido desde que Cristiano Ronaldo se fue a la Juventus, esta sequía en los clásicos, al final va de la mano. Messi, por ejemplo, hace un muy buen primer tiempo en el último clásico, en el segundo tiempo vuelve a ser la frustración andante que ha sido en todos y cada uno de los clásicos recientes y en todos y cada uno de los grandes partidos de Champions recientes. Era Nieto el arquero de aquel equipo, nomás para plantar una diferencia de los equipos que se cruzaron en octubre. Pero ha sido el mismo Messi. No fue tan malo el segundo tiempo, ojo, que lo repasé recién en la segunda mitad, tuvo ocasiones, le sirve una a Coutinho también, Coutinho dejó pasar dos en aquel partido. Tampoco todo fue, no fueron 45 minutos buenos como los primeros, pero tampoco fue tan malo como para creer que fue lamentable. No, y además hay que añadirle cómo estaba el equipo y cómo estaba rodeado. Es que aquel equipo era un desecho en aquel momento. Por eso es importante el reto de ver si ahora sí, cuando por fin el Barcelona, después de mucho tiempo, parece darle herramientas encabezadas por Pedri para que Leo esté más cómodo, vamos a ver si Leo ahora sí vuelve a parecerse al Leo de siempre, que es el mejor jugador en la historia de los clásicos. Pero sí, yo coincido con Barak, en esto ya no se ve con tal sensación de preocupación o dramatismo, o no parece apocalíptico en la carrera de Messi en el Barcelona, el partido frente al Madrid. Las sensaciones que ha dejado tanto fuera como dentro, hacen parecer un jugador con una idea totalmente distinta la que arrastraba en agosto. Primero también han cambiado muchísimas cosas que le molestaban Barak, no solamente en el campo a Messi le molesta lo que ve o lo que veía, lo que veía fuera en las oficinas, o lo que sabía que ocupaba las oficinas, era algo que lo quería alejarse del Barcelona. Ahora ya no tanto. Ahora entiende también que hay mucha más complicidad de la dirigencia con su continuidad y no con las ganas de que se vaya para ahorrarse plata. Ahora sabe perfectamente que están trabajando en un acuerdo para que por lo menos dos campañas más sigan este equipo y luego, como adelantó o anticipó con Jordi Évole no hace mucho, su futuro lo vea desde los Estados Unidos. Sí. Y hay una cosa que está surgiendo ya y que empieza a hervir, que es que hay una cierta presión de lo que se llama el entorno blaugrana para que decida ya, para que comente ya, y él no tiene esa prisa. Y quien menos prisa tiene, y por una razón muy simple, es el propio club. Ahora mismo el club está inmerso en una auditoría donde van a saber exactamente qué dinero tienen o qué dinero no tienen, porque dinero hay poco. A partir de esa auditoría va a ser cuando se empieza a planificar económicamente la próxima temporada. Y en esa planificación ya entra, mira, Leo, esto es lo que vas a ganar y esto es lo que te podemos ofrecer. De aquí no nos vamos a pasar porque no hay más dinero. Pero mientras no tengan esa auditoría, el Barça o Laporta no le va a poner lo que realmente le pueden ofrecer y ahí será donde ya Messi sí tenga esa presión para decidir, pero que creo que todavía va a tardar más de un mes y no sé si va a acabar la liga y todavía no va a haber decisión definitiva. Muchas gracias por ver este vídeo. Si no lo has hecho todavía, te invito a suscribirte a nuestro canal de ESPN Deportes en YouTube. Recuerda además que si vives en Estados Unidos puedes bajar la aplicación de ESPN Plus y tener acceso a más resúmenes, más análisis y más contenido exclusivo del mundo deportivo.